Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y este es el primer video del 2019, estoy muy emocionada de este año porque tenemos muchas otras cosas nuevas que les quiero presentar, así que ustedes y yo, vamos al taller. La base de este diseño mezclé dos colores, usé el polifacética de Maslow y encima este de Frida Kahlo que tiene esos destellos, es como blanco traslucido pero tiene unos destellos super lindos y luego lo matifique y quedó un efecto super bonito como satinado. Voy a usar la placa Esquimo Kisses porque bueno, en este tema es el de invierno, obviamente voy a usar estos como copos de nieve, casi olvido este nombre. Y usé para estampar el esmalte azul de Crayola que me parece fantástico para colores claros, estampa super bien y se ve muy muy bien, es muy claro, no es tan traslúcido. Quiero que me cuenten en este año que les gustaría ver nuevo en Achela Cosedora en cuanto a productos, en cuanto a los videos, si les gustaría ver otra vez videos como de retos o si les gustaría ver también videos de mano alzada, videos de otras técnicas o les gustan muchos más los videos de stamping. Déjenmelo saber porque esto nos guía un poco de qué es lo que ustedes quieren ver y nos da ideas también para poder proyectarnos en el próximo año. Aquí estoy limpiando con mucho cuidado. Quiero contarles que justo antes de grabar este video se me rompió una de las uñas, ahí la están viendo y me parece espantoso que la vean. Pero bueno, tenía que grabar este video, después de esto pues emparejé un poco, bajé un poco mis uñas y espéreme crezca pronto para que no se vea tan extraño. Obviamente voy a usar el mat, en este caso voy a aplicar una capa de esmalte transparente, recojo con negro porque voy a hacer reversa. Ustedes ya saben que varias veces en mis videos anteriores he explicado cómo es esta técnica. Recogen, limpian un poco el estampador con cinta, recuerden que el estampador solamente deben limpiarlo con algo de cinta. Y ahora vamos a colorear las figuras, recuerden que las estamos coloreando en reversa, quiere decir que al finalizar las vamos a poner al contrario. Así que no se preocupen por pisar las líneas negras, solo es muy importante que tengan en cuenta no tocar con el pincel o con el punzón cualquiera de estas líneas porque posiblemente las pueden levantar y dañar todo el estamping. La ventaja del mat es que yo puedo voltearlo y revisar cómo está quedando mi estamping, si está bien coloreado y bueno ya finalizar. Lo deben dejar secar un poco pero que quede un poco chicludito, no demasiado seco para que obviamente pegue mucho más fácil en sus uñas. Sin embargo, si ya lo dejaron secar mucho, pueden aplicar una capa de brillo muy delgado en sus uñas para que este simplemente se adhiera más fácil. Aquí lo presionamos y listo, ya está. Este les va a quedar como... bueno, por eso recorté muy cerca la figura el esmalte para que no quedaran tantas arrugas. Sin embargo, ustedes lo van a presionar, puede ser con sus uñas, pueden ser con una barra siliconada, ya les voy a mostrar cuál. Aquí está, con esta barra siliconada pueden ustedes presionar un poco y estirar el esmalte. Sin embargo, otra técnica es aplicar muy grueso el brillo, pero lo que pueden hacer es que, lo que es lo que yo hago, con la brochita presionar un poco estas arruguitas. Aquí les estoy mostrando. Obviamente esto es de técnica, de práctica, de hacerlo varias veces, de revisar cuál es su técnica y van a encontrar cuál es la mejor versión para que les quede un resultado perfecto. Aplicamos el brillo y espero les haya gustado muchísimo este diseño. Como les dije en los comentarios, déjenme que les gustaría ver nuevo en mi canal. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao.